Complaciendo para todos los bailadores con esta rola que dice Es tiempo de ejercer dominio total 1, 2, 3, 4 ¡Eso! ¡Eso! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡1, 2, 3, 4! ¡Eso! 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 Este es el cronzo DIOasis! ¡Eso! 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 Es el sabor inconfundible Pero feo, copa ¡Ay! ¡Qué sabor! ¡Ahí va! ¡Con buena duda! ¡Los feo, copa! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Con la más alta calidad musical! ¡Así se hizo! ¡Al rico que lo hizo! ¿Qué dijeron? ¿Esto ya se acabó? ¡No! ¡Esto sigue! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡No! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Suscríbete al canal!